Todos los docentes, una vez que sean devueltos a las aulas, averigüen los antecedentes. Y no todos, como dice ese portal, que son 14 mil, no van a ser ni 10 mil. Probablemente no sean ni 5 mil. ¿Cuántos son? Porque muchos ya... Porque ustedes han hecho todas las... Me imagino, antes de proponer una ley, han hecho los cálculos. ¿Cuántos son? No van a llegar ni a 5 mil. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con el congresista Alex Paredes, congresista del bloque magisterial, porque hay un proyecto de ley que ya se ha convertido en ley porque el Pleno de la República lo ha aprobado y se trata de reponer, mediante esta ley, a 14 mil profesores interinos cesados. Esto ha causado controversia porque estos 14 mil profesores van a ser repuestos, pero sin ninguna meritocracia, ¿no? Es decir, no han pasado por las evaluaciones que han debido pasar. Bienvenido, congresista Paredes a Exitosa. Sí, buen día, Karina, y agradecido, como siempre, por la gentileza. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Según una nota de ojo público, esta ley lo que va a hacer es colocar nuevamente en el aparato estatal, y es decir, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Educación, a 14 mil docentes que no han rendido una evaluación y que han sido desaprobados. ¿Por qué impulsar una ley de esta naturaleza? Yo sé que usted ha sido uno de los impulsores, es maestro. ¿Por qué darle, digamos, una baja calidad de educación a los niños, a los escolares? Bueno, lo primero que tengo que rechazar es lo afirmado por ese portal, creo que, ojo público. Yo espero que en su momento tenga la interés de rectificación. Cuando él compruebe que hay 14 mil, le vamos a creer. Pero mientras no exista el medio probatorio contundente de 14 mil, entonces solamente son falacias. Lo segundo, se habla de que se pone en juego la calidad educativa. Muchos de esos docentes que van a regresar a las aulas son profesores que están actualmente en condición de contratados, no hace un año, hace muchos años. Lo tercero, lo que no sabe o ignora sutilamente, ojo público, es que esos docentes fueron retirados al margen de la ley, sin respetar la ley. Artículo 51 de la Constitución Política del Perú, que habla de la jerarquía constitucional de las normas, no se puede retirar con el sustento de una resolución de Secretaría General que transgredió la Ley General de Educación 28.044, artículo 57, que violentó la ley del profesorado 24.029, modificada por 25.212, artículo 38.39. Pero nosotros casi no entendemos tanto número de ley. Para hacerlo más fácil, más digerible, congresista, estos profesores que van a reingresar a la carrera magisterial, ¿han dado exámenes? ¿Han pasado por evaluaciones para saber su calidad como profesionales? Año tras año, para ser contratados, rinden una prueba única nacional. ¿Han salido desaprobados? Ahora, si hablamos del proceso de evaluación carina, lo que tenemos que señalar es que a un docente no se le evalúa con una prueba escrita únicamente. La ley del profesorado, de la cual ellos eran beneficiarios, señalaba en el artículo 38, criterios de evaluación, eran tres antecedentes profesionales, que son los títulos, los estudios, tiempo de servicio, los cargos desempeñados. Desempeño laboral es la eficiencia en el servicio, la asistencia, la puntualidad, y los méritos, que son las distinciones, reconocimiento. Esos eran los tres criterios sobre los cuales debían ser evaluadas las personas. Cambió, ¿no?, por la calidad, para saber sus conocimientos. ¿Ellos fueron evaluados y pasaron la prueba de conocimiento? Mira, ve, se obligó a pasar una prueba escrita sin derecho a defensa. Cuando la prueba escrita se podía aplicar, como se aplica ahora, ahora se aplica la prueba única nacional, pero no es el único criterio de evaluación. Muy bien, ¿pero desaprobaron esta prueba escrita? Algunos, este, desaprobaron, ¿no?, y otros no se presentaron por dignidad, porque tenían título. ¿Y ellos son los que van a regresar al no haber pasado y al no haber aceptado las condiciones que ponía el ministerio, que es el empleador? Pero si yo tengo título profesional y yo ya merezco un nivel magisterial y que no me lo otorgó ni el ministerio, ni las direcciones regionales, ni la UGEL, y justamente algunos de ellos tuvieron que llegar al Poder Judicial y el Poder Judicial, que no es político, los tuvo que reponer, inclusive después de haber sido despedidos, porque lo que ha habido es un despido arbitrario, ilegal, inconstitucional. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer una ley si es que ya los repuso el Poder Judicial? Eso es un caso individualísimo. Son algunos. ¿Por qué una ley para reponer a varios si eso ya lo soluciona el PJ? Porque muchos no tienen recursos económicos para llevar a cabo un proceso judicial por cuatro, por cinco años. Pero aquí el bien máximo es la calidad de educación para los chicos. Es decir, ¿por qué el Estado peruano tiene que pagarle a profesores que no quieren dar exámenes para saber cuál es su nivel? No, eso no es cierto. Yo rechazo ese tipo de... No, no, Karina, porque mira a ver... No, vuelvo a decir, Karina, te lo aclaro, ya, y te respondo la pregunta. Todos los docentes, una vez que sean devueltos a las aulas, ya, averigüen los antecedentes. Y no todos, como dice ese portal, que son 14 mil, no van a ser ni 10 mil. Probablemente no sean ni 5 mil. ¿Cuántos son? Porque muchos ya... Porque ustedes han hecho todas las... Este... Me imagino antes de proponer una ley, han hecho los cálculos. ¿Cuántos son? No van a llegar ni a 5 mil. Ya, 5 mil. Muy bien. Ni a 5 mil. Ya. Porque muchos de ellos en el camino, muchos de ellos en el camino, frente a la necesidad, han venido concursando para nombramiento y han sido nombrados. Esos docentes que fueron retirados con título profesional. Yo te puedo entregar las pruebas, te puedo demostrar que hay un título del 2008 de un docente que ha tenido que ser repuesto por el Poder Judicial y que no gana ni siquiera mil soles. Eso es por caso particular. No, no, no. Son muchos. Son muchos. Lo que pasa es que para ser maestro hay que actualizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué ser reacio a la actualización? Si son 5 mil, ¿cuántos escolares van a estar frente a esos maestros que no se quieren actualizar? No, no. Los maestros, los maestros que hoy tienen la condición inclusive de contratados y que van a seguir porque las plazas las siguen ocultando, ¿ya? Año tras año se actualizan, se superan profesionalmente. Hacer unas estadísticas en las universidades, vas a encontrar que en los meses de enero y febrero los maestros están siguiendo segunda especialidad. ¿Por qué salieron desaprobados y usted ha tenido que hacer una ley para que los reincorporen? Porque esa prueba escrita, ¿ya? No era el único criterio de evaluación. ¿Por qué no los evaluaron en el... A ver, dígame por favor. Por favor, cuando uno va a la universidad o cuando usted hace sus exámenes en el colegio, el criterio de evaluación para sus alumnos es que si sacan 09 o si sacan 12. 12 es aprobado, 09 es desaprobado y el chico se va para marzo. Entonces, ¿por qué el criterio no es igual para ustedes? No, porque no es... En el caso de las aulas, los estudiantes, como único criterio de evaluación, no solamente es la prueba escrita. Pero pesa. No, no, hay otros criterios, tiene su peso, claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí hay estilos de aprendizaje, hay estudiantes que a lo mejor en la prueba escrita tienen debilidades, pero a lo mejor en una exposición oral fluyen, ¿no? sus potencialidades, o sea, hay varios criterios. Claro, pero aquí, digamos, ustedes no son niños y para entrar a una maestría, para entrar a la universidad, para entrar a un trabajo, te toman una prueba. ¿Cuál es el problema? No entiendo. Usted, cuando dio su prueba, ¿cómo salió? ¿Aprobado? No, en los años que yo ingresaba, al magisterio, solo nos solicitaban el expediente. Porque, ojo público, dice que usted salió desaprobado y que por eso hace todo esto. No, 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 ojo público, que pruebe con los años y las cosas que está haciendo. Yo no sé, el portal, si tiene una fija... Es fácil decirme nada más, más allá que pruebe o no, ¿usted salió aprobado o desaprobado en esta prueba escrita? ¿Pero prueba escrita de qué? Para la carrera magisterial. No, yo no he dado prueba para carrera pública magisterial. Ah, ya, o sea, usted fue de aquellos que no se presentaron, por dignidad. No, 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 es que yo no he estado inmerso en ese proceso. No me involucren. A esa fecha yo ya estaba nombrado. Yo ya tenía mi nombramiento a esa fecha 2012, 2015. A mí más bien, esa ley de reforma me rebajó el sueldo. Me bajaron de tercer nivel, me bajaron a segunda escala. A mí, como a todo el magisterio, nos hicieron daño. Ya, ¿y por qué lo bajaron de escala? Porque así lo decidió la ley del señor Saavedra. Así lo decidió. Los que estábamos, Karina, los maestros que estaban en el cuarto y quinto nivel magisterial por concurso, fueron disminuidos a la tercera escala magisterial. Los que estuvimos en el tercer nivel magisterial nos bajaron a la segunda escala. Y los que estuvieron en el segundo nivel los bajaron a la primera escala. Cosa diferente ocurrió con los que estaban en la ley de carrera pública magisterial, quienes los ascendieron a una escala superior sin evaluación, simplemente porque así lo determinó la ley. Ese daño nos han hecho. Y entonces esto es ya una ley, ¿no? Es decir, se tiene que implementar. Claro, nosotros lo que decimos, Karina, y lo digo con suma convicción y firmeza, ¿por qué el Ministerio de Educación nunca, nunca tuvo como política educativa evaluar a los docentes? Con la ley del profesorado, el artículo 38 lo señalaba. Hoy la ley de reforma magisterial habla de la evaluación. ¿Por qué no implementa la evaluación? ¿Sabes por qué? Porque el artículo 56 de la Ley General de Educación pone como requisito que el docente haya sido parte de un programa de actualización profesional. Cosa que el Ministerio de Educación no hace. No hace. Yo en mis 30 años, Karina, solo he tenido un programa de actualización. En el año 90, que se llamaba PlanCat, de esa fecha a la actual, hoy, no ha habido otro programa. Una cosa es un seminario, otra cosa es un programa. Y desde el Congreso, en vez de reponer a la gente que desaprueba o no da exámenes, ¿han hecho algo para impulsar las actualizaciones? Justamente se acaba de crear una comisión especial para hacer seguimiento a las políticas educativas. La Ley General de Educación, en su artículo 60, señala que el Ministerio de Educación debe desarrollar un programa que te debe acompañar durante toda tu trayectoria profesional. Es decir, desde que te nombran hasta que cesas, tiene que haber un programa de actualización. La Ministra de Educación ha dicho que ojalá quede en nada el tema del nombramiento de los 14 mil profesores interinos. Espero que quede en nada. ¿Esto podría significar que el Ejecutivo observe la ley? Lo puede hacer, pero nosotros lamentamos una declaración de una profesional en derecho que en todo caso debería reunirse con la expresidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la doctora Gladys Echaíz Calderón, quien ella ha avalado este proyecto. Porque aquí se trata de resarcir derechos humanos violentados. Que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su momento ha dicho, basta de violar derechos humanos. Yo te puedo probar y demostrar con documentos lo que afirmo, cosa que la Ministra no puede hacer porque ella está hace años alejada del sector de educación. No, pero yo quiero saber cómo nosotros hacemos como país para dejar de estar en últimos lugares, en comprensión lectora, en el nivel de matemática, cómo generamos una protección de los derechos humanos de los niños que tienen profesores que no dan la talla. No todos, no generalizo, ¿ah? Mira, ve, yo en todo caso, ahí hay dos elementos a tratar. En primer lugar, en primer lugar, revisemos el diseño curricular nacional conforme manda la ley, cosa que no hace la Ministra y debería hacerlo. En segundo lugar, vuelvo a reiterar, los docentes de quienes se está hablando, beneficiarios de la ley, son docentes que el día de hoy están en aula, tienen título, están trabajando y trabajaron, ¿sabes cómo, Karina? Hoy día lo despediste porque no tenían título. Mentira. Al día siguiente lo contrataste. ¿Por qué? Porque tenían título. Eso se puede probar y demostrar. Y eso lo sabe muy bien el Ministerio de Educación. Lo sabe muy bien. Y a la fecha, Karina, más bien habría que preguntarle a la Ministra, ¿cuántos docentes sin título hoy, cuántos docentes sin título están en aula, en Costa, Sierra y Selva? Los asalincas, los asalincas, los aguajum, ¿quién les enseña? ¿Profesores con título? No, pues, si no van. Porque no se preocupan. De fiscalizar los institutos superiores pedagógicos de esas zonas y ver que dentro de las especialidades o dentro de la temática a desarrollar en pregrado se vea la preparación de estudiantes de pregrado para que vayan a desempeñarse como docentes allí. Era lo que se quería hacer con la SUNEDU, ¿no? No universidades de cartón. Y miren, se lo trajeron abajo desde el Congreso de la República. No me queda tiempo para más. Esto da para largo. Hay que seguir con el debate. Yo voy a tener, pues, el otro lado de la moneda para tratar de cruzar sus declaraciones. Muchas gracias al congresista Alex Paredes, congresista del bloque magisterial.